Bienvenidos a Toróscopo de Ángeles, veamos qué nos dicen para el signo de Aries. Aries, una semana de mucho trabajo, pero saldrás adelante frente a las dificultades. Un viaje terminas por concretar, así que te va a ir de maravilla. Y quiero decirte que en el aspecto sentimental, esa persona ha tomado la decisión de alejarse. No insistas, trata de mantener la calma frente a las dificultades, porque tarde o temprano regresará. Si estás con pareja, evita las confusiones. Tu número afortunado es el 2 y tu color el azul. Para ti, Tauro, Tauro, una semana donde el estrés se manifiesta, evita los dolores de cabeza, evita los dolores musculares, la tensión, siempre energizando el agua que tomas. En una jarrita coloca tu agua mineral, la palabra amor, y de esta manera contrarrestarás todo lo negativo, ¿sí? En el aspecto sentimental, trata de mantenerte firme con tus decisiones, porque a veces estás muy voluble y eso irrita, molesta a la pareja, ¿sí? Momentos gratos al lado de los seres que más amas. Tu número afortunado es el 5 y tu color el dorado. Para ti, Géminis, una semana donde la economía va a mejorar enormemente, sobre todo a nivel de negocios, a nivel de empresa, a nivel de viajes. Las cosas se van acomodando en todo lo que tiene que ver con tu economía y proyectos. En el aspecto sentimental, estás esperando la respuesta de esa persona tan especial. Déjame decirte de que será muy positiva y acertada, porque las cosas se encaminan hacia una reconciliación. Y si estás solito o solita, mantén la calma, porque esta semana son de las grandes alegrías. Tu número afortunado es el 12 y tu color el plateado. Para ti, mi querido cáncer, firma de documentos importantes. La carta de la justicia indica que tienes que tomar precauciones, sobre todo si vas a hacer algún trámite legal. Asesórate bien, busca un buen abogado, mantén la calma frente a problemitas que puedan surgir en lo laboral, porque de esta manera vas a poder resolver tus grandes problemas. En lo sentimental, esta carta indica que pese a todo lo que has logrado todo este año 2021, tienes que continuar perseverante con tu pareja, tienes que ser animoso o animosa, tienes que mantener siempre la alegría y no cansarte en el intento, porque la rutina se puede apoderar de tu relación. Así que mucho cuidado, mi querido cáncer. Tu número afortunado es el 10 y tu color el violeta. Continuamos contigo, mi querido Leo. Leo una semana de victorias, de lucha y de esfuerzo. La carta de la muerte indica el fin de un ciclo. Terminas un contrato, empiezas otro, un nuevo empleo está por llegar, así que no te me desanimes frente a la adversidad. En el aspecto sentimental, la carta del mago te anuncia un sí rotundo, el logro, la victoria frente a los momentos críticos que has estado pasando con tu pareja. Así que las cosas se acomodan. Tu número afortunado es el 1 y tu color el blanco. Para ti, mi querido Virgo, sale la carta del esfuerzo, de la lucha, sobre todo en el aspecto de la salud. Hay que mantener la calma, sobre todo ir al médico. Tienes que de alguna forma contrarrestar la negatividad, ¿sí? Tienes que asistirte, ir al médico, llevar un tratamiento. Tienes que ser ordenado en el aspecto de tu salud, mi querido Virgo. Así que no esperes que las cosas se compliquen. Esas dolencias es por algo, por un tema ahí que tienes que verificar, ¿sí? La parte espiritual también influye, así que enciende una vela de color verde al arcángel Rafael. En el aspecto sentimental sale la carta del logro, de las victorias, sobre todo te me asocias con la pareja o quieres empezar un negocio propio y te va a ir muy bien. Tu número afortunado es el 8 y tu color el anaranjado. Para ti, mi querido Libra, estás piensa y piensa en un proyecto, piensa y piensa en esa persona. Tienes que relajarte, ¿sí? Practica el Reiki, el Yoga, practica la meditación y estos bellos decretos que lo puedes conseguir ahí en las redes, en Google. Tienes que entrar y tienes que de alguna forma reconectarte con esa parte superior que te caracteriza, Libra. No te desanimes, eleva tu frecuencia vibratoria con bellos mantras de protección, ¿sí? En el aspecto sentimental, sobre todo en el familiar, te va a ir de maravilla. Reuniones importantes se avecina donde por fin se van a fortalecer los lazos. Así que, felicidades. Tu número afortunado es el 6 y tu color el verde esmeralda. Para ti, mi querido Scorpio, la carta de la Emperatriz te augura éxito rotundo en todo lo que emprendas este fin de semana. Así que las cosas se acomodan en tu economía y sale un proyecto a la luz, un proyecto muy importante. Tal vez ese proyecto soñado durante mucho tiempo. En el aspecto de la pareja, bueno, vienen las cartas muy positivas para ti, sobre todo a nivel de reuniones, agasajos, festines. Una semana inolvidable al lado de esa persona tan especial. Tu número afortunado es el 13 y tu color el verde oscuro. Continuamos contigo, Sagitario. Sagitario, ¿qué está pasando con tu energía? Andas un poco molesto, disgustado, enojado. Tienes que tener cuidado con lastimar a esa persona tan especial porque a veces andas muy irritable y no te das cuenta de todo lo que puedes ocasionar. Recuerda que todo lo que das regresa y a veces todos los problemitas que están ocurriendo en tu entorno no es más que la consecuencia de todos tus actos. Así que mucho cuidado, mi querido Sagitario, con lo que lances al universo. En el aspecto de la salud, la carta del diablo indica que tienes que tener cuidado con accidentes caseros. Sí, tienes que cuidarte mucho. Andas muy deprisa, andas muy apurado. Trata de calmarte, mi querido Sagitario, y voltea todas las energías a tu favor. Tu número afortunado es el 21 y tu color el rojo. Para ti Capricornio, una semana de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, pero con muchas recompensas. Esta carta te anuncia celebraciones importantes a nivel laboral, a nivel profesional. Las cartas están a tu favor Capricornio. Una semana de muchas victorias y del éxito. En lo sentimental, evita las peleas y las confusiones. Trata salir de la rutina, no todo es trabajo Capricornio. También mereces tener un espacio con tu pareja y con los seres que más amas. Tu número afortunado es el 33 y tu color el dorado. Para ti, mi querido Acuario, la carta del éxito, sobre todo a nivel profesional. Un viaje se avecina, sobre todo en familia, con esa persona tan especial. Tienes que aprovechar al máximo para reponer tus energías y salir de todo estrés y de toda ansiedad. No permitas que el aburrimiento se apodere de ti, Acuario. Una llamada muy importante al finalizar la semana de esa persona tan especial. Tu número afortunado es el 7 y tu color el turquesa. Continuamos contigo, mi querido Pisis, el último del Zodiaco, pero el primero en emprendimiento y en negocio. Porque esta semana firma de contratos muy interesantes, muy importantes. Sobre todo se avecina mucha platita, mucho dinerito. Hay que ritualizarlo, bendecirlo para que se multiplique. Así que coloca muchos laureles encima de tu dinero y recibe este año 2022 totalmente recargado. En el aspecto sentimental deja de lado los resentimientos. Porque esto no alimenta tu relación, mi querido Pisis. Así que mucho cuidado con esa culpa o esas molestias que tienes con el ser amado. Sí, una semana donde te marca la reconciliación. Tu número afortunado es el 25 y tu color el amarillo. Y si tú deseas tener una consulta personalizada, agrégame al WhatsApp 990-14-10-16. Sígueme en todas mis redes sociales como Soraya de Los Ángeles, Vidente Medio. Suscríbete en mi canal de YouTube, Investigación Paranormal Oficial. Y ya estamos en Viva TV, todos los viernes, 9 y media, Investigación Paranormal Oficial. Gracias por acompañarnos y recuerda siempre, somos guerreros, somos luz, somos maestros. Namasté. Gracias. 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 Gracias.